para mí una de las cosas más interesantes de trabajar con fernando fue el hecho de que él parte de una conceptualización del espacio el primero analiza a nivel psicológico al personaje y desde ese análisis se extrapola y hace una una plasmación física de las conclusiones de ese análisis el personaje de Carlos es un tío que se aísla en sí mismo con lo cual el espacio tiene que hablar concretamente de su momento suyo pero también de alguna forma recordar lo que era el proyecta es las características básicas del personaje de manera tal que lo que hace es dotarle personalidad al espacio de hecho lo primero que él me preguntó no fue cómo concebía yo el espacio no como entendía yo que debía ser la madriguera sino que empezó a preguntarme acerca de cómo era Carlos como lo veía yo recuerdo la primera conversación telefónica con el director que me hablaba de generar una prisión para el personaje porque así sentía él en una prisión pero en un piso rodeado de vecinos se contempló la posibilidad de sacar la casa fuera de la ciudad pero una cosa que iba totalmente en contra de la historia me pasaba referencias recuerdo me pasó una referencia de una escalera de una casa que tiene steven spielberg en nueva york una imagen de una vivienda en la cual se veía un tiro de escalera y el acceso a una casa bueno el acceso era acceso a una habitación pero nosotros nos gustaba pensar que eso podía ser el acceso a nuestra casa vimos que se generaba un recorrido para dilatar la huida o la salida hacia la casa fernando tenía una idea más o menos clara no de de que la madriguera debía constituir una especie de circuito en el que todo estuviera conectado de forma que el espacio tuviese una entidad orgánica propia pero que al mismo tiempo constituyese una especie de paradoja primero es un refugio para Carlos pero posteriormente se convierte en una prisión para Caterina comenzamos con una peloteando nos ocurrió una referencia de que yo busqué y cuando teníamos una serie de imágenes que no funcionaban a los dos comenzamos de tar lo que podía ser la distribución de la casa en planta en sección y una vez ya curro consiguió ver toda la historia hay diseñé una maqueta se construyó la maqueta y de esa manera además a mí me permitió jugar con la planificación y hacer una especie de bueno de simulación de lo que yo quería contar a mí me venía fenomenal a la hora de decidir qué paredes qué muebles iban a construirse cuáles no cuáles iban a ser móviles y cuáles no y al mismo tiempo ir peloteando con curro qué planos serían los más importantes qué planos podían ser posibles y sobre todo a él llevarse esa fotografía de la maqueta al terreno del histori eso fue crucial para desarrollar todo un plan de iluminación que nos permitiera rodar la madriguera en el en el escaso tiempo que teníamos sin renunciar a una calidad fotográfica importante hay una cosa que a mí me encanta en el trabajo de fernando que es lo que él llama accidentes arquitectónicos no te puedes quedar solo en cómo se relacionan los personajes y así y así planteó los espacios sino que una vez ya tiene eso y te funciona bastante bien entre la el toque realista no y entonces a mí me gusta incorporarles a los decorados al espacio elementos que yo les llamo accidentes arquitectónicos que le dan realismo así al espacio claro ese espacio a priori es perfecto no tiene no tiene ningún tipo de obstáculos es todo perfecto pero claro a la hora de ponerte a construir pues muchas veces las cosas se tuercen y de repente donde tú creías que no iba nada tienes una bajante o tienes una viga es fácil dejarte llevar por la perfección y generar espacios totalmente geométricos y simétricos y que no y que no tengan la vida y el carácter que pueda tener una una edificación real porque carecen de 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 accidentes arquitectónicos cuando tú poco obstruyes la vida real un edificio de pronto te cae una viga en medio del salón y tienes que convivir con ella al final lo que el edificio tiene que hablar del exterior y de los vecinos y y todo eso tiene que bajar e impregnarse en el espacio y que empezado lo siente de alguna manera yo quería jugar con la verticalidad de las líneas encerrando los personajes dentro de espacios subsiguientes esa era la razón por la cual yo le pedía a Fernando que por ejemplo la cama fuera una cama de forja que tuviese esos barrotes porque yo quería que constituyera una una prisión a nivel metafórico pero también a nivel real para para Caterina de alguna forma era importante el concepto de de prisión de estar encerrado y demás intentamos de alguna manera los elementos que se nían en esa secuencia dotarlos de esa simbología para llegar a ese espacio era era crucial jugar con líneas verticales y con elementos que permitieran enmarcar a los personajes dentro de los propios espacios para mí era fundamental generar esa sensación de claustrofobia lo que queríamos era generar un espacio cálido como un mobiliario atemporal que pudiesen convivir en el mismo espacio elementos modernos y elementos más antiguos reciclados de la gente que vivía anteriormente en esa casa y evidentemente llenarlo de gastos e historias de la pareja que vivía antes de que sucediera todo lo que sucedía todo lo que sucedía a ellos eso lo lograron muy bien Iván Rafa Silvia y Fernando todo el equipo de arte hicieron un trabajo absolutamente maravilloso desde mi punto de vista al menos y Gracias.